... Punto y final a la pesadilla vivida por Alí Huatara, el padre de Adú, el conocido como niño de la maleta. Ha aceptado una multa de 92 euros y la sentencia, dictada por el Tribunal de la Audiencia, ya es firme. Condenamos a don Alí Huatara como autor criminalmente responsable de un delito previsto y penado en el artículo 318 BIF 1 y 2 del Código Penal con la tenuante muy cualificada de parentesco a la pena de 3 meses y 22 días de multa con una cuota diaria de 2 euros y al pago de la cuota procesal. El propio Alí y su abogado han mostrado su satisfacción. Termina así esta historia de la emigración que tuvo su escenario en la frontera del Tarajal. Ya se ha cumplido entre las sentencias ya que era extinguido sus antecedentes y todos estamos muy contentos, la verdad. Ya solo queda darle un abrazo y darle la enhorabuena. He luchado mucho para atraer a mi familia, pero al final estamos separados otra vez. Pero ojalá que se acabe hoy y vamos a volver a empezar de nuevo y a ver que el sueño que me trajo en España, creo que a ver si podemos cumplirlo. Y entonces vamos a empezar ya a buscar un trabajo, voy a empezar a buscar un trabajo en Bilbao y empezar a tramitar la nacionalidad que yo tengo ya 10 años viviendo en España. Entonces voy a empezar a tramitar la nacionalidad. Y después de todo esto, el próximo verano, el sueño es que mi familia regrese de París y vamos a vivir juntos en Bilbao.